¡Suscríbete! Y la aparición de Álvaro Ramos, que ya está dicho, reemplaza a Isaac Díaz hoy en el conjunto iquiqueño para un partido que todavía tiene mucho carrete en San Carlos Vapoquindo, pero... Ok, Quique. Acá está el cambio por la banda de la izquierda. Viene Oroz, siempre Oroz. Pesadilla para Catuto. Se mete en el área. Peligro para Católica. Toca atrás. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué partido, mamita! ¡Qué partido estamos viendo en la Copa Chile. Y si lo ganan los dragones por 2 a 0! Y ojo con este Alexander Orozco Locolino, cedido a prensa de 18 años. Lo pidió especialmente el flaco Leiva, que lo tuvo en las divisiones menores cuando era técnico de la selección chilena. Y con mucha agua en algunos sectores del terreno del juego. Está bien blando hoy día, ¿no? Izquierda. Pases profundos para Rebollido Lopercillo Oroz. Que antes de los 10 minutos, qué sé yo, de los 5, ya esté 2-0 abajo. Este es Gutiérrez. El pase por la derecha con ventaja. Rebolleo. Salto agua. La pelota queda ahí. Cuidado que viene Iquique en posición de adelantosito. Pero no ha cerrado esa puerta a la Universidad Católica. Es una tendencia de Orozco que buscando la posibilidad... Salía Iquique. Abría por la izquierda. Se le empantaró la pelota fuerte. La entrada de Orozco. Le cobró falta. Contravese intentará. Intentará buscar por acá Boranote. Siempre Boranote. Cayó Diego. Sanzuza. Cuidado que aparece muy solo. Muy solo Orozco. Siempre Orozco. La pesadilla de la Católica. Está Orozco. Se metió por TNT Sports. Punto. CL. Orozco. Salida en el fondo de Católica. Vivo Ságil. Viene el centro. Está el tercero. Está. Gol. Gol. De los dragones celestes de Iquique. Al igual que en el primer tiempo. Fue marcar Salomón. Increíble. A Ramos que se lo saca con... Pagando al central de la UC. Y la aparición de Orozco por el otro lado. Para pagar lo que había hecho en el primer tiempo. Como... Tal como lo señalaba Nacho. La salida rápida de Orozco. Una pesadilla para la saga de la Católica. Por la izquierda se abre Ramos. Por la derecha viene Espinosa. Me parece que era antes. Terrible. Bueno, el pase de Valencia con Orozco. Orozco y Salomón. Le queda uno. Pasó Orozco. Va a llegar Pérez. Ojo por... Le ganaba. Se adelantaba por Anote. Buscando ahora. Está en defensa Católica. Perseguida por allá. Hasta Buruaga. Lo quedó mucho. Sobre todo para defender el balón. Para defender la pelota. Le propone un sistema de marcación distinto. La Católica a Orozco. Ha sido su mejor figura. De los psiquiqueños. Acá está buscando Diego. Por primera vez en el encuentro. Ponerse arriba. No baja la intensidad. De un pleito que ha estado... Salinas. Se proyecta por la izquierda. Alexander. Viene Orozco. Orozco. Buen centro de Orozco. El cabezazo es defensivo. Salida de Agüet. Buen partido en San Carlos. Este es Orozco. Acá está Alexander. Va a pasar Orozco. Lindo pase. Atención. Se alcanza a cerrar muy bien hasta Buruaga. Balón al área. Toque atrás. Quiere el empate. Quiere el empate. Y Quique. Gol. Gol. Cuando justo estábamos hablando de Orozco. Se metió ahí. Y en la refriega. A lo que salga. Tenía que estar el hombre que ahora demuestra dolor. Pero bueno. Muestra sonrisa con el empate. Es 4 a 4. Orozco. Que partido 8 golas en una noche. Empató Orozco para Iquique. Es un premio para Iquique. Que no bajó los brazos. Es un castigo para Católica. Que tras ponerse en ventaja. Definitivamente bajó el ritmo. Otro que salió. Que no tenía. Por Bastión Tapia. Eso. Acá está buscando Orozco. Levanta centro. Insiste Finosa. Bueno el pase por la derecha. Lo quiere Iquique. Oroz. Ahora el chingó justo al final. Por acá mueve Orozco. 4 a 4 el partido. La marca es de Cornejo. Llegó el balón. Atención de gol. Que anotó. Está Bernardo frente a él. Está sur de San Carlos de Apoquindo. Le pegó. Gol. Gol. De Oroz. Alexander. Adivinado por los 4 a 4. Se han encontrado más de alguna oportunidad. Las divisiones menores. Orozco defendiendo a Colo Colo. La carne dio. Obviamente.